de junio y vamos con nuestro siguiente invitar. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y vamos a platicar con Sergio Negrete Cárdenas que está desde la bellísima Barcelona a quien le enviamos un saludo en principio y un agradecimiento por estar con nosotros. Ustedes lo han escuchado en diferentes momentos no nada más en este espacio sino en diferentes medios nacionales economista, columnista, académico vamos a platicar con él de las condiciones que hay económicamente hablando en el país sobre estos movimientos que ya han sido anunciados, la salida de Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda para asumir el cargo de gobernador del Banco de México. Esto tendría lugar el 1 de enero de 2022 y de las repercusiones, ¿no? Y cómo avanza el T-MEC si es que avanza y cuáles son las situaciones que estamos viviendo en este momento pospandémicas. Tal vez ya podríamos utilizar el término y y la recuperación del del país. Sergio muchísimas gracias por estar con nosotros, saludamos con muchísimo gusto Manuel Cerrato y Marcela Pámanes. ¿Qué tal Marcela, Manuel? No, que 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 gusto para mí estar con ustedes y pues sí, desde Barcelona, también una muy calurosa Barcelona. Claro. ¿Qué tal el paso? Pues bueno, de la calurosa Barcelona, el caluroso Torreón, este, aquí estamos. Muy bien, Sergio. Bueno, ¿cómo ven las cosas? Y dijo, yo creo que que la distancia también da una perspectiva completamente distinta y se pueden analizar las cosas también, bueno, dado el entorno en el que tú te estás moviendo hoy mismo. Y y entonces, eh, tenemos mucha inquietud de saber estos cambios, si son a modo, eh, si la autonomía del Banco de México sigue en resguardo e independientemente de los cambios, eh, y y lo que podemos esperar de estos movimientos. Sí, a ver, yo te diría al menos en principio que la autonomía del Banco de México está sólida. Te digo lo único que me preocuparía y puede ocurrir, no lo descarto, pero espero que no suceda, y que es que el gobernador Alejandro Víaz de León renuncie antes del treinta y uno de diciembre, lo que sería una pésima señal, o sea, que para ya hacerle espacio, digámoslo así, este, al nuevo gobernador, Arturo Herrera, eso no debe de ocurrir, o sea, el gobernador debe de concluir bien su periodo, y si el presidente quiso designar al nuevo gobernador con seis meses de anticipación, pues problema el presidente, vamos a decirlo así, y del nuevo gobernador, y del hueco que ha causado, entonces, eso sí sería preocupante, esperemos que no suceda, yo creo que no va a suceder, que Alejandro Víaz de León es muy consciente de la pésima señal que mandaría una renuncia temprana, pero hay que decirlo, el presidente tiene todo el derecho, la atribución constitucional de designar al nuevo gobernador a la mitad de su gobierno, y eso es lo que está, lo que ha hecho, en cierto modo ya el presidente López Obrador, tiene que ser confirmado por el Senado, yo supongo que eso será relativamente pronto, pero bueno, lo de la confirmación del Senado no está en duda, porque pues Morena tiene una clara mayoría, y hay que decirlo, el Senado nunca ha rechazado a una propuesta de gobernador del Banco de México, en una ocasión una propuesta de su gobernador, pero hasta ahí, entonces la autonomía está bien, está saludable, vamos a decirlo así, a pesar del inusual, muy inusual, movimiento de hacer el nombramiento con seis meses de anticipación, en lugar de pues uno o dos meses, que era lo típico. Entonces, bueno, por ahí no hay riesgo de la autonomía del Banco de México, pero esos movimientos, ¿qué le dicen a los mercados internacionales, qué le dicen a los posibles inversores, por ejemplo, y en este momento con esta necesidad grande de generar y crear posibilidades de empleo para el país? Mira, la verdad es que las señales en ese sentido no son buenas, pero es que no lo eran, digamos que reafirman los problemas. Arturo Herrera puede ser un gran economista, pero que es muy competente, y no puede uno decir que alguien que ha estado al frente de la Secretaría de Hacienda y ha hecho un papel, digamos, competente, razonable, pues no se puede criticar su desempeño, considerando que sabemos quién es el verdadero secretario de Hacienda, y es el presidente López Obrador, o sea, ese es realmente el problema de Arturo Herrera, no son sus calificaciones técnicas, ni su persona, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cada vez que sale medios, que transmite ser una persona muy afable, muy tranquila, muy amable, no sé si es algo curioso que no nos espera, necesariamente, el secretario de Hacienda. El problema es que realmente, bueno, fue puesto ahí por un presidente que él manda en la economía, manda en la política económica, y Arturo Herrera, pues lo supo desde el primer momento, dada la renuncia de Carlos Urzúa y sus motivos, y es eso, la debilidad percibida, vamos a llamarse así, o la subordinación real como secretario de Hacienda, que no se haga extensiva como gobernador del Banco de México, entonces sí se vulnera la autonomía, pero eso lo descubriremos con el tiempo, si quieres, mi apuesta, te diría que no se vulnera la autonomía, que Arturo Herrera usará precisamente la autonomía institucional que no tenía en Hacienda, para escudarse, para protegerse, y hacer el mejor trabajo posible ya, digamos, fortalecido o rodeado, digamos, de una muralla, es la autonomía, y que no se puede brincar ningún presidente, a menos que cambiara la ley, que eso afortunadamente ni siquiera se ha planteado. Pero si hay una subordinación real que tuvo Arturo Herrera como secretario de Hacienda, esperemos que no se haga extensiva, este, como gobernador del Banco, no es la primera vez, déjame, sé que me estoy extendiendo Marcela y Manuel, me disculpa por esto, pero este, no es la primera vez que este temor sale, el presidente Zedillo en noventa y siete, para el primer de enero noventa y ocho, designa Guillermo Ortiz Martínez, su secretario de Hacienda, deja eso, su amigo de juventud, amigos de décadas, el presidente Zedillo y el secretario en ese momento Ortiz, y fue autónomo realmente Ortiz, sí, en dos mil nueve para dos mil diez, decir en la calderona Agustín Carstens, subsecretario de Hacienda, y eran amigos, que tan cercanos lo desconozco, no tan cercanos como Zedillo y Ortiz, pero pero también eran amigos, sufrió la autonomía del Banco de México, no, entonces tenemos buenos antecedentes en ese sentido, solo haría un notiz aquí, y creo que es importante, no me canso yo de destacarlo cuando me han comentado este respecto, tanto Guillermo Ortiz como Agustín Carstens tenían una muy larga carrera dentro del Banco de México, habían sido funcionarios del Banco de México por muchos años, habían entrado a trabajar, digamos, casi recién regresados de la carrera a Banco de México, y tenían veintitantos años cada uno de carrera de banquero central, como se dice en el medio, no es el caso Arturo Herrera, Arturo Herrera nunca ha sido funcionario del Banco de México, su experiencia directa en gestiones de Banca Central es cero, eso también lo veo preocupante, ojalá estos seis meses que ahora tiene, pues los ocupe, y no estoy diciendo sarcástico, en aprender los detalles de los peces maneses, ahora sí que las operaciones muy en específico de la Banca Central, para que cuando tome posesión, bueno, tenga ya un conocimiento mucho más profundo de lo que se espera del Banco de México, porque como funcionario, nunca lo ha sido prácticamente la primera vez en 70 años que llega un gobernador, o entonces se llamaba director general del Banco de México, sin experiencia directa, sin haber trabajado dentro de la propia institución, la única excepción es de mil novecientos ochenta y dos, Carlos Tello Macías, que duró en el cargo tres meses, y fue un desastre, dicho sea de paso, pero pero bueno, es por eso digo prácticamente, porque si hay una excepción por ahí, pero es una excepción muy particular, la de Carlos Tello. Este, una disculpa reitero por la larguísima respuesta. No, no, bastante, bastante valiosa, Sergio, y con el gusto de saludarte y conversar contigo. Justamente el propio Arturo Herrera también ha dicho que no está comprometida la autonomía del Banco de México, porque históricamente el gobernador del Banco de México y el presidente, pues no es que mantengan una comunicación tan constante, ¿no? Ya una vez en en funciones. También, bueno, por el aval prácticamente que dio la calificadora Moody's a la próxima incorporación de de Arturo Herrera, pero también hay luego quienes traen estos sospechosismos, como por ejemplo en su momento, esto de que si el presidente pretendía, porque incluso hubo algunas iniciativas de algunos legisladores en ese sentido, que por supuesto no pasaron, de que el Estado se apropiara de las Afores. Bueno, también dicen que el presidente quiere acceder a las reservas, teniendo en la gubernatura del Banco de México a alguien de su confianza. ¿Tú lo ves así, o es una más de estas teorías que luego se lanzan ahí como para medir el agua política del país? No, yo nada más, son iniciativas de legisladores de Morena, que se presentan un poco como iniciativas de Morena, que no necesariamente lo son, esto de las Afores, por ejemplo. Sí. Pues salió de un diputado, un senador, no me acuerdo quién fue, que no, no, no pasó a mayores, pero sí te digo una, que también es un poco de este tipo cuando se propusieron cambios a la ley del Banco de México, que aprobó el Senado, y ahí sí, ahí sí, y aprobó por el Senado, que Banco de México tenía que adquirir dólares de bancos que le sobraran este dinero, y entonces se podía implicar a Banco de México incluso en operaciones de lavado de dinero, no tanto en operaciones de lavado de dinero, pero bueno, digamos en ayudar a alguien que quizá había lavado de dinero. Entonces, Banco de México frenó esto hasta el momento, exitosamente, esperemos que nunca lo vuelvan a sacar, y Banco de México se defendió con uñas y dientes, ya que lo aprobó el Senado, se fue a, digamos, al ámbito público Banco de México, sabiendo, afortunadamente, que sí, que muchos iban a brincar, o íbamos a brincar muchísima gente, diciendo, a ver, esto, esto no, no se debe de hacer, y ya se frenó en Cámara de Diputados. Entonces, quiero creer, ojalá, que un Arturo Herrera haría lo mismo, o sea, defendería a la institución con uñas y dientes, y que no sería complaciente, vamos a decirlo así, porque esta iniciativa sí traía muchísimo más bendición de arriba. No sé si de López Obrador, supongo que sí, francamente. Si lo aprobó el Senado, yo no veo que el presidente haya sido ignorante de esto. Entonces, sí, hay que, te digo, otra cuestión de preocupación. Arturo Herrera dijo más de una vez que sí veía remanentes sobrantes de operación, ganancias de operación del Banco de México, que se debían de entregar al gobierno federal. No se hizo así, eso enfureció al presidente, fue bastante evidente que lo enfureció. Entonces, espero yo que Arturo Herrera no ande inventando remanentes el año que entra, o en los años, para entregar al gobierno federal. Sí. O sea, no te digo que no haya elementos de preocupación, sí los hay, pero pues solo el tiempo nos da la respuesta realmente, de que Arturo Herrera va a tener el andamiaje legal e institucional para poder proceder de la mejor manera que él considere sin presión del ejecutivo, lo tiene. Ojalá que lo use. Sergio, y una pregunta más que tiene que ver con estas declaraciones que ha venido haciendo el presidente en torno a la clase media. Háblanos de la clase media de este México nuestro. Tal vez tendríamos muchos de nosotros que incluirnos en esta franja a la que se ha referido el presidente. ¿Por qué la importancia de las clases medias en un sistema como el nuestro? Y esta gana como descalificar a la clase media, ¿tendrá alguna repercusión? Mucha, mucha, aunque realmente lo que ha hecho el presidente es volver a sus orígenes. Él es un polarizador, es una gente que vive de estar dividiendo, ¿no? Entre buenos y malos, el pueblo bueno, el pueblo malo, los corruptos, los fifís, los conservadores, y los que sí son buenos. Y ahora explota una otra división que no es nueva lo que él expresa, pero ha sido con mayor coraje y en mayor detalle, vamos a decirlo así, más explícito de lo que suele serlo, y muestra claramente lo que él piensa. Y es un pensamiento profundamente clasista, aparte de ser realmente, pues, no solo equivocado, es que la palabra no es equivocado, sino realmente es impresionante, pues, como él, lo que él dice es una especie de la gente pobre, la gente humilde, es sencilla, es buena, no anda buscando andar haciéndose de más dinero, no son aspiracionistas, ahora ya metió esta palabra el diccionario político del presidente, no son aspiracionistas, no andan aplastando a los demás por lograr algo, y hace una especie de buenismo impresionante, ¿no? La clase buena es que son pobres pero honrados. Yo le digo mucho la filosofía de Pepel Toro, para los que recuerden esas películas mexicanas tan viejas, ¿no? Nosotros los pobres, pobres pero dignos, pobres pero honrados. Es una especie de mitología impresionantemente barata y simplista a la que recurre el presidente. Y en cambio, están ya la clase media, la que algo ha logrado, este, buscando mejorar, y que entonces por ello son despreciables, somos despreciables, este, porque pues algo ha mejorado nuestra situación, en mi caso particular, pues en mi caso familiar, pues luego a mi papá, este, que llegó a estudiar a la Ciudad de México, la carrera, la UNAM, como tantos otros de su generación, ¿no? Y que de ahí, este, pudo mejorar mucho su situación. Entonces, esta clase de grupos le merecen su desprecio porque entonces no votan por él. Y perdió buena parte de Ciudad de México morena por ese voto, este, clase mediero. Ah, entonces esa gente sí es influenciable, los clases medieros. Esos sí son, como son ambiciosos, no son buenos. Entonces, tragedias como las del metro, esas sí les afectan, en cambio, una tragedia tan brutal como la del metro, al pobre no le afectó porque sabe que esas cosas pasan. Palabras del presidente. El presidente no es nada meritocrático, no cree en la meritocracia, no cree en la educación para, por ejemplo, mejorar. Creen la educación como un igualador de dignidad, en cierto modo, vamos a decirlo así, no lo acabo yo de entender, de como una especie de que hace que la gente se sienta bien. Y entonces tenemos sus proyectos universitarios. Entonces, académicamente hablando, pueden ser una porquería, como en mucho ha sido la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que él creó. O sea, que académicamente no vale nada. Pero él crea título, él cree en las fábricas de títulos. Entonces, no cree en la educación como un medio de superación, cree en la educación como un medio igualador de que, bueno, todos somos licenciados. Entonces, es una especie de reafirmar la pobreza, de exaltar la pobreza, de idealizarla. Y en todo caso, de ayudarle un poquito a la gente con su pensión de viejitos, lo digo en un sentido negativo, por favor, con la pensión de adultos mayores, vamos a hacer la pensión de adultos mayores, con la ayuda de los jóvenes. Y entonces, vamos a decir, a ese pobre no le ayuda a esa salud de pobre, pero lo haces dependiente y lo haces agradecido, te entrega el voto, y es como que es esa clase de estrato al que López Obrador se enfoca, y que realmente en ese sentido, pues, es tan despectivo, pues, de la capacidad, la inteligencia, la ambición de esas personas con menos recursos que tiene México. Y toda esta división, perdón por la explicación sociológica que ahora me he preguntado, pero bueno, es lo que ha expresado en sus mañaneras, es muy impactante, porque hay otra cosa que yo quiero agregar, es ningún presidente, yo quizá ningún político de estatura, de nivel en México, ha visto tanta pobreza, como López Obrador, y tuvo 14 años de campaña, y hay que decirlo, ¿no? Visitando todos los estados, todos los pueblos, los municipios, lo más recóndito, lo más escondido, lo más pobre del país, él lo vio, él lo vivió, pues, parece que lo vio, pero no lo registró, es más, parece que la pobreza, en lugar de espantarle, en lugar de empujarlo, a decir, yo tengo que acabar con esto, tengo que ayudar a esta gente a salir adelante, la idealizó, le provocó una especie de admiración, o de gusto, o de esta gente pobre pero honrada, y bueno, nos tiene, por ende, nada de malo, que se mantengan pobres pero honrados. Y la política pública que ha conducido ya en estos 30 meses, va en esa dirección, la pobreza se ha multiplicado por la pandemia, hay que decirlo, pero no está haciendo nada por reducirlo. Entonces, lo que tenemos es una paradoja brutal en Palacio Nacional, un realizador de la pobreza. Ah, pero, y la carencia en agregar, pero no en su familia, ni en sus amigos, esos sí pueden hacerse muy rico. Pues sí. Bien, Sergio, pues ha sido muy interesante y muy importante platicar contigo, qué bueno que nos has podido tomar la llamada, y gracias por por lo que nos has, has compartido. Gracias. No, al contrario, no. Gracias a ustedes por todo el tiempo, creo que robé mucho más tiempo de la research. No, perfecto, estuvo perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Un abrazo. No, 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 no. Adeu, son las 8 de la mañana con 48 minutos, vamos a la pausa y regresamos.